Granada Techo de fantasía Mi cantar Flor de melancolía Que yo te vengo A dar Granada Tierra ensangrentada En tardes De toro Mujer que conserva El embrujo De los ojos Moros De sueños Rebelde y titana Cubierta de flores Y pues Tu hoja de grana Tu hoja manzana Que me habla de amores Granada Manola Cantada En coplas Preciosas No tengo otra cosa Que darte Que un ramo De rosas De rosas De suave De fragancia Que te dieran marco A la Virgen Morena Granada Tu tierra La tierra Está llena De lindas mujeres De sangre y de sol De la tierra De la tierra De la tierra De la tierra Igre De la tierra Tu tierra está llena de lindas mujeres de sangre y de sol